La Loba marca el regreso por la Puerta Grande a las telenovelas de Mauricio Islas. En su semana de estreno, Mauricio nos acompaña vía telefónica desde Ciudad de México. Mauricio, bienvenido a De Latinos al Día. ¿Está bien? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está el clima? Está muy delicioso disfrutando de la florida y también bienvenido a nuestra casa Azteca América. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, muy contento de estar por acá. Muy emocionado con lo que está pasando con la Loba porque, mira, que empezó en México hace ya dos semanas y arrancó bastante bien. Y lo que está sucediendo también en Estados Unidos ha sido un fenómeno bien bonito. Y pues, ¿qué te puedo decir? Una historia con todos los ingredientes del clásico melodrama, un gran elenco, una buena historia. Y bueno, la gente la está aceptando y pues muy contento de cómo me ha recibido Azteca América. Me ha recibido con los brazos abiertos, la presentación de la Loba, Mauricio. Y aquí estamos ya con el proyecto. Además de toda esta maravilla de recepción que ha tenido en el público, ¿cómo puedes describir también tu experiencia de trabajo en la Loba, Mauricio? Mira, pues el recibimiento ha sido bien bonito en todos los aspectos. El público acá en México me había comentado y me había dicho, oye, te queremos ver, cuándo regresas, cuándo estás. Y así me eché todo el año pasado, de hecho empecé a montar una obra de teatro. Y dije, bueno, por lo menos hacer una obra de teatro para estar un rato en México. Y desde que viene esta llamada de Maricarmen Marcos, acabó mi contratación con la empresa de Mundo de Estados Unidos. Y me habló Maricarmen y me dijo, oye, Mauricio, sé que ya acabó de tu contrato y me interesaba en este proyecto. Muchísimas gracias que estuvieras aquí. Empezamos a platicar y nos arreglamos. Y en las que vienen fue muy bonito porque la gente, pues me he reencontrado con muchos compañeros que me habían trabajado en otras novelas, en otros proyectos. Y con respecto a La Loba, como me siento, pues muy emocionado. Porque es esta nueva apuesta que está haciendo Azteca América y Azteca, México tiene Azteca, a su nueva era de novelas. Y somos parte de este cambio, somos parte de esa nueva apuesta, de esa nueva promoción, de esos grandes proyectos. Yo también te he reencontrado los proyectos de la novela, es que es una cosa que se me hace muy importante y muy válida, aunque nosotros como latinos y como mexicanos somos muy telenovelos. Y pues somos parte de ese movimiento. Y pues me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con la vida de poder estar de regreso. Yo pensé que me iba a tardar más tiempo en estar en Estados Unidos como un proyecto. Y más, y lo sé que en México, pero mira, gracias a Dios todo salió muy bien. Mauricio, cuéntanos de tu personaje en la novela. ¿Qué puedes decir del protagónico? Bueno, Emilio, no es un... Depende mucho de su apellido que se alcanza, en la que debe estar lejos de su familia, no está muy de acuerdo con la forma en cómo han manejado las cosas, él quiere ser más libre y más independiente. Él está en Europa y le sube una llamada telefónica de su padre, que lo hace regresar a ver a su madre por una situación personal y familiar. Y viene el encuentro con la loba. Emiliano, pues es un personaje honesto, íntegro, un personaje que va a defender con uñas y dientes el amor de su vida y cómo el destino lo cuenta con este ser humano y le hace respetar ese amor inocente que él no había sentido. Gracias. Me comentaba que su personaje es desgastante por los constantes cambios de ánimo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el tuyo, con Emiliano? Pues mira, le ha sido fuerte el mismo trabajo que hemos traído. Mi personaje, en este sentido, si él tiene dos facetas de cambios, pero bueno, hasta ahorita en lo que va en la historia, llega una línea muy tranquila, ya vendrá más adelante el momento de sacar esa parte. ¿Cómo ha sido esa interacción con Ivonne y con el resto de los actores? Pues muy contento. La verdad, conmigo hemos trabajado. Hemos hecho un trabajo y una química bien bonita a nivel laboral porque nos hemos permitido jugar con los personajes, llevarlos a momentos bien bonitos y tratar de hacer una pareja diferente, que realmente el encuentro y que se sientan mariposas en el estómago, que sientan desde adentro las cosas, para poder que el público perciba. No, siempre la pareja protagonista es bien importante. Si la gente se la cree, les gusta, hay una magia en todo este asunto. Con el demás del enco ha sido padrísimo. Marte, lo lo puso hace tiempo, trabaja con la señora Regina Tormentos. Es un honor con tanta gente, con Marta Aura, con el señor Miguel Ángel Feliz, con Gabriel Adubete. O sea, la verdad, muy contentos. ¿Qué has aprendido de tu interpretación de Emiliano hasta el momento? Pues, ¿qué he aprendido? Pues, lo que aprendo con cada personaje. A ver. Una etapa nueva, tonos nuevos. Y tratar, no, repetirlo. Yo lo que hago mucho es no competir con mi personaje anterior, sino hacerlo conmigo. Competir con mi personaje anterior, hacerlo completamente diferente al último personaje. Por ejemplo, el personaje que dice, la novela pasada en Pecados Salernos. Entonces, era un padre de familia, joven, pero con dos hijos adolescentes, un hombre más maduro, un hombre más ubicado, ya con un divorcio. Y Emiliano, Emiliano es un hijo que está de viaje, que tiene una familia, que conoce el amor por primera vez. Entonces, las circunstancias lo ponen en una situación diferente. Y jugar con eso es lo que a mí me apasiona. Y ahí es donde trae la diferencia, ¿no? En que es más chavo, como se mueve, si es más delgado, como trae el pelo así. Porque ya todo empezó a darle su justificación, y su por qué, para crear este personaje, y sus secretos. ¿Cuál es el secreto de Emiliano? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que no? Todas esas cosas que enriquecen, que a veces el público no se entera, pero son todos los ingredientes que yo le pongo a cada uno de mis personajes para hacer la diferencia. Mauricio, y nosotras, tus admiradoras, soñamos contigo, y ha sido así desde el inicio de tu trayectoria. Ahora, en La Loba, queremos saber si te veremos ligerito de ropa en la telenovela o un poquitico por ahí. ¿Qué nos dices? Ah, pues no sé, esto depende de cómo se ponga el físico de aquí en un par de meses. Llámale a Mike. Voy a echarle muchas ganas. Mauricio, invita entonces a nuestros televidentes en el suroeste de la Florida que te sigan por medio de La Loba. Pues nada, yo quiero invitarnos a todos a que nos sigan por este proyecto tan maravilloso que se llama La Loba, por Azteca América, a las 10, 9 de centro. No se lo pierdan. Yo sé que se van a sentar y se van a enganchar. Y en un par de semanas estaremos volviendo a hablar para ver qué te cuenta la gente, qué te dice, qué hace y qué opina. La gente está tuiteando mucho por La Loba. Se pueden meter también a mi Twitter, o a mi página, www.mavishilasonline.com. La mejor de las suertes con este nuevo proyecto en tu carrera y también en nuestra casa Azteca América y también con ese trabajito físico. Perfecto, pues muchas gracias. Estamos echando ganas. Esperemos que estén contentas y pues dándoles lo mejor de mí, que es mi pasión, mi amor y todo mi cariño. Nos vemos entonces a las 10, Mauricio. Gracias. Gracias a ti, guapísimo. Yo creo que él no necesita ningún entrenamiento más. Yo quiero que las señoras y las chicas que nos ven a través de Latinos al Día nos digan qué les parece. Si Mauricio ahí la debe entrenarse más para quitarse la camisa en cámara o no. Yo pienso que no necesita mucho entrenamiento. O a lo mejor que lo quieren ver solo con el sombrerito, como William Levy solo tienen que llamar a nuestra línea de producción y dejarnos saber qué opinan. Vamos a la pausa, pero ya volvemos. Quédense ahí. Gracias. 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 Gracias.